¿Te pasó un poquito en Mega que sentías que estaba en un buen momento y que quizás no aprovecharon o no supieron como congeniar ese buen momento con el canal para hacer algo más? Yo creo que estaba en un muy buen momento profesional, donde estaba cómodo, podía hacer hartas cosas, pero hubo un hito que de cierta manera me hizo a mí mirar para el lado, que fue el fin del Meganoticia Amanece, que era la conducción que yo hacía temprano en la mañana. ¿Y estáis referida ahí? Era un programa, era un mini matinal chiquitito, yo sentía que no molestaba a nadie porque era de cuarto a las seis y media, tenía mi público súper cautivo que aparte después me lo encontraba en los paraderos haciendo reporteos, porque hay gente que se levanta muy temprano, que trabaja en hospital, en colegio, en aseo, qué sé yo. Entonces pues había una muy buena sinergia. Y en términos de resultados le iba bien, nosotros entregábamos en tres, cuatro puntos a veces a las seis y media de la mañana, que es tremendo rating, salvo la época del Mundial, por temas lógicos, digamos, TVN y Canal 13, y se llevaban parte del colchoncito, Chilevisión también, pero salvo esa etapa teníamos muy buenos resultados. Ahora, fue una decisión del canal, de la jefatura, que uno cuando trabaja en prensa finalmente las tiene que acatar nomás, pero en el plano personal sí me dolió un poco porque sentía que lo estábamos haciendo bien, que habíamos conectado con la audiencia, y eso me hizo como replantearme un poco la idea de quizás explorar en otro lado, y justo llega lo de TVN. Pero fue justo así como... Fue así como chuta, que termina en diciembre, mi jefe me dice... Porque llegó jefe nuevo, por la prensa. Claro, Gianfranco Dazzarola. Él toma esa decisión y le digo, ya, perfecto, me da lata porque lo paso bien, pero entiendo que es la lógica de los medios. Esto me dice, vas a estar hasta el 31 de diciembre, perfecto. Y yo el 13 de enero ya me iba de vacaciones, entonces andaba medio enrabiado, y qué sé yo, pucha, ¿por qué? La típica que uno se hace cuando te sacan de algún proyecto. Y justo me llaman, conversamos, y yo me voy de vacaciones. Entonces como que las conversaciones fueron entre vacaciones, y al final ya cuando tengo que volver ya tomo la decisión de aceptar la oferta y me vengo para acá. Y súper feliz y satisfecho de lo que pasó. ¿Y alcanzaste a descansar las vacaciones con este tanto decisión? Sí, porque hubo unas dos semanas como de vacío de negociaciones, cuando yo dije, se cayó, se cayó, acá no pasa nada. Entonces dije, ya, volvamos con las pilas puestas. Y después justo antes de volver ya me llaman de nuevo, y ahí se reactiva y nada, le dimos nomás para adelante. Y no, contentos de la decisión. Quizás si no se hubiera terminado el amanecer, hubiera seguido ahí. Un par de años más y no hay problema, digamos. Yo era un profesional súper feliz, en Mega tampoco, nunca me fui pelando, ni mucho menos. Solo que esa decisión me permitió como acelerar la necesidad de salir a otro lado, y justo coincide que me llaman, no es que yo haya dicho, ah, me voy, estoy enojado, me trataron mal, no, no fue así. No, fue un punto de inflexión importante. Fue un punto de inflexión, dije, ya, pasó esto, ya, está bueno, busquemos cambio. Y justo llega esta oportunidad y al tiro, hicimos match.